Telefe ganó el martes y fue el canal más visto del día. El canal de las tres pelotas volvió a ser la señal más elegida. ¿En Tereid cuáles fueron los programas de televisión con más rating este martes 19 de marzo? Lo más visto de la jornada fue, Mi vida eres tú, Telefe, y Otra noche familiar, el 13, con un promedio de 11,1 puntos. El segundo lugar lo ocupó Argentina, Tierra de Amor y Venganza, el 13, con 11,0 puntos. Detrás se ubicó Telefe Noticias con 9,9 puntos. El cuarto lugar fue para Elif con 9,7 puntos. Cerró el top 5 del martes 5 pasos y una ayuda, el 13, con un rating de 9,5 puntos. En el 9, el programa con más audiencia fue Bendita, que marcó 4,9 puntos. En tanto, en la pantalla de América lo más visto fue Intrusos con una marca de 3,8 puntos. En la TV Pública el mayor rating fue para cocineros argentinos, con un promedio de 1,5 puntos. En el caso de Net, TV, los más vistos fueron Cuestión de Peso, con un promedio de 0,9 puntos. Finalmente, el Día lo ganó Telefe con 8,6 puntos tras ganar la segunda tarde y el Prime Time. Segundo se ubicó el 13, con 8,2 puntos. Tercero empataron América y el 9, con 3,2 puntos. La TV Pública se ubicó cuarta con 0,9 puntos y último quedó Net, TV, con 0,5, la guerra del rating. El 13 fue el canal más visto del lunes 18 de marzo. El 13 espera ahora por la llegada de Marcelo Tinelli y su Super Bailando 2019, y también por la incorporación de Diego Leuco a Telenoche, donde conducirá junto a María Laura Santillán. Justamente el conductor de Show, Matt, se pronunció al respecto de su programa al revelar que, el Super Bailando, va a llevar dos días en la semana y después va a llevar dos días este programa de talentos que se llama Genios y que lo vamos a hacer los jueves y viernes. Además este año en el VAR van a cambiar todos los nombres y serán Flavio Mendoza, Aníbal Pachano y Laura Fidalgo, reveló el empresario que todavía no tomó ninguna decisión sobre su futuro en la política argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!